Trump se planta en Milwaukee con todo el flow para la RNC 2024, ¡qué titán! Donald Trump ya está en Milwaukee, listísimo para arrancar la Convención Nacional Republicana, RNC, por sus siglas en inglés. Como un verdadero guerrero, el expresidente decidió que el intento de magnicidio del pasado sábado no iba a hacerle perder ni un paso de su ritmo. No debería estar aquí, debería estar muerto. Lanzó en su vuelo hacia la convención, en un estilo muy de él. En una charla exclusiva con Michael Goodwin del New York Post, Trump compartió que su experiencia fue surrealista y que el doctor lo calificó como un milagro salir con apenas heridas leves. Imagínate, el expresidente esquivó la bala al voltear a ver unos apuntes sobre inmigración justo en el momento del disparo. ¡Qué sincronía tan brutal! El patrita Donald Trump comentó a The Washington Examiner que tuvo que cambiar su discurso para la convención. El discurso que iba a pronunciar el jueves iba a ser una maravilla. Si esto no hubiera ocurrido, habría sido uno de los discursos más increíbles. Sinceramente, ahora va a ser un discurso totalmente distinto. ¡Órale! Ahora el tema será la unidad. Esta es una oportunidad de unir a todo el país, incluso a todo el mundo. El discurso será muy diferente, muy diferente de lo que hache. Con todas estas vueltas de la vida, ¿logrará Trump unir realmente al país? Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.